El primer ministro de Israel reconoció por primera vez el miércoles que tendrá que explicar las fallas de seguridad evidenciadas durante el ataque del movimiento islamista palestino Hamas a su país. Lo examinaremos en detalle, llegaremos al fondo del asunto. La culpa será examinada y todos tendrán que dar respuestas, incluido yo. Pero todo esto sucederá después de la guerra. Como primer ministro, soy responsable de asegurar el futuro del país. El primer ministro confirmó nuevamente que preparan una incursión terrestre a la franja de Gaza. Israel, que movilizó a 360.000 reservistas para ubicarlos frente a la frontera de Gaza, bombardea sin cesar el enclave desde hace más de dos semanas. Cuando entremos en Gaza, mientras continúen los combates, les cobraremos el precio total a los asesinos, los perpetradores de las horribles atrocidades de Hamas Isis. Hago un nuevo llamado a la población no involucrada en Gaza. Evacúen al sur de la franja de Gaza. Medios y expertos atribuyen la tardanza de la incursión a presiones internacionales y desacuerdos entre políticos y militares. La cuestión de los rehenes también influye. Según el balance israelí, 1.400 personas, en su mayoría civiles, murieron en la incursión de Hamas. Y el movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza, señala por su lado la muerte de más de 6.500 personas en los bombardeos con los que ha respondido Israel.